A partir de ahora, 23.34, abrimos la votación. Y van a tener todo el viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Cinco días de campaña. Pati, que viene de un teléfono. Abrimos, por favor, Pati, Fram, Ana, Joy. 4.44.24, por favor. Pati, Fram. A toda la gente que quiere seguir viéndonos, que quiere un espectáculo diferente, que quiere que sigamos haciendo arte, les pedimos que nos voten. 4.44.24, Pati con I Latina. Sabemos que acaban de gastar todo su saldo por nosotros, pero bueno, es lo que nos toca vivir acá. Y ustedes pueden decidir si quieren que sigamos o no. ¿Está choqueada? Sí, pero está bien, es parte del juego. Me duele tener que pedirle otra vez a la gente que gaste todo su saldo otra vez por nosotros. Y espero que respondan. Y si no responden, voy a entender perfectamente y me voy a ir con mucha dignidad. ¿Por qué no? Pero creo que sí, la gente quiere que nosotros estemos todavía. Así que les pido que votemos. Fram. Bueno, pedirle una vez más a la gente, por favor, un votito, ya nos va a ayudar a cargar, gente. Saldito, Frano, Pati, al 4.44.24, por favor, a toda la gente del país. Luque, Villarrica, Edu Pacaraí, que siempre nos apoya, Ciudad del Este, Encarnación, por favor, gente. Frano, Pati, al 4.44.24. Muy bien, ya saben, por este lado, Joy y Ana Laura, ¿quién arranca? Joy. Sí, ¿qué tal? Bueno, nuestra primera vez en el teléfono. Vamos a ver a toda mi gente de Luque, Villarrica, Ciudad del Este. Bueno, si nos quieren seguir viendo, envíen Ana o Joy al 4.44.24. Ana Laura, por favor. Como dijo mi compañero, creo que es la primera vez, y bueno, siempre hay una primera vez, y un tropezón no es caída tampoco. Así es que le pido a toda la gente que siempre me ve en la calle, me da su apoyo en las redes sociales. Yo me siento muy querida, la verdad, ni por más que digan que solamente las modelos venimos a mostrar teta y culo, no es así. Yo creo que vine a mostrar muchísimo que sé bailar, y nada, quiero pedirle un mensaje. Un solo mensaje, Ana al 4.44.24, o Joy con Y, 4.44.24.